¡Wolah! Vamos a continuar con Super Mario 64 definitivamente y teníamos que volver al sótano. Eso es básicamente todo lo que teníamos que hacer, pero creo que completamos todo menos la tierra de la lava y entrar a Bowser y todo el rollo ese, evidentemente. Los fantasmas los hicimos... ¡Espera, puedo comprobarlo! Aquí pone claramente Haze y Maze y KB, pero bueno, el juego lo pone mal. Tengo 10 estrellas secretas del castillo, solo recuerdo 2. Ah, la de las 3 estrellas que hay por las gorras. La del agua. 2, recuerdo 5, 6, 7. No me salen las cuentas, pero vale. Sí, además está más o menos hecho, más o menos en orden. Creo que no seguimos el orden completo, creo que entré en la arena antes que en Haze y Maze y KB. Me parece mucho más difícil el nivel de Haze y Maze y KB que la arena, pero vale. ¡Ah! Las dos estrellas del cone... ¡Hijo! Había una pantalla donde te decían todas las estrellas... ¡Puede! Esa también me lo dice. Pero bueno, tenemos que entrar al lava. Ahora sí, sin más dilación, porque hoy hemos empezado un poquito tarde. Me disculpo. Pero mañana empezaremos más temprano. Seguro, esta vez de verdad. Seguro, si no... Alargaremos un poco más el live stream, hasta las 9 y media, 10 o por ahí. De todas formas, también lo he dicho ya. No tengo súper muchísima prisa por completar el juego. Tampoco tenemos prisa. Quedan un par de fin de semanas, en todo caso, como mucho. Eso no es un juego muy largo. Sabiendo lo que tienes que hacer. Como ya digo, estuve semanas intentando matar al primer jefe del juego. Pero eso porque eran 1990 y yo qué sé cuánto. Y no conocíamos internet. Ni para qué servía darle a los botones para hacer cosas. No seas un... Pues a ver, sería que te dejan que te mangoneen. Pero ¿cómo es crédulo? Si alguien intenta... Ah, vale. No seas pardillo, por decirlo de alguna forma. Si alguien te empuja... Empújales tú también de vuelta. Es uno a uno con una final... De fuego para el perdedor. ¿Por qué le estoy dando a la cámara? ¿Cómo se jugaba esto? ¿Cómo se maneja la cámara? Eso podría ser importante para llegar a los sitios. De hecho, lo usaré bastante. No seas blando, no seas mindundi. Por utilizar al guía según algún término. Y estos carteles no ponen AD. Nadie sabe lo que ponen. No se pueden leer. Es imposible. Pero teníamos que ir a por el Big Bully. Y para empezar... Eso ha sido sin querer, pero gracias. Pues que te den a ti también. Nos ponen a pequeñines para que sepamos lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es tirarnos a la lava. Menos mal que recuperé... Que recuperé el sombrero. Básicamente, inintencionadamente, el último día. Porque cada vez que caigo a la lava son tres de vida. Y... Si no tuviera el sombrero serían seis de vida. Me quedan dos de vida por solamente caerse a la lava una vez. Eso es interesante. Tenemos que llegar a... No recuerdo si es esa plataforma. O esa plataforma. La marrón. Sea como fuere. Que es lo peor que puede pasar. ¡No! Me quitan tres de vida cada vez que caigo a la lava. No, no importa. Vamos para allá. Vamos para allá. ¡Hola! Aunque estoy casi seguro que es la otra plataforma donde tengo que estar. Pero bueno, aquí también te da una estrella. Puede que no las hagamos super mega en orden. Pero... Se harán. Más o menos en cierto orden. Oye, tú mírame. ¿Por qué has perdido el interés? ¡Qué teme! No, no, no. Estos son unos mamones. Es mejor pegarles con saltos y con culetas. Porque si no te empujan ellos a ti. Pero si estás en el aire no te empujan, creo. O puede que sí. Pero no sé si he llegado a saltar a tiempo. ¡Ah! Peligro. Lo que pasa es que perdís el interés muy pronto. Vale. Sí te empujan. Aunque también la propia patada me hace que me empuje yo a mí mismo hacia atrás. ¡Ven! Así mejor. Y aquí está el hermano mayor. Es... ¿Cómo se llama el...? ¡Uy! El presentador del hermano mayor es ese tío seguramente. De todas formas, no conseguiste mucho porque los hijos estos seguían siendo unos bacalas macarras de estos asquerosos. Pero bueno. Que lo sepas. Creo que era esta la estrella que tenía que conseguir. Puede que sí, puede que no. ¡No! He conseguido las... ¿Séptima? No, séptimo es el mapa. ¿Qué más da? Pero no puedo esperar para llegar a Bowser. La verdad es que Bowser es interesante. Vale. Hay dos abusones. Literalmente son abusones estos personajes. Pero mira. Toma, por saco. ¿Quién necesita recorrer el camino de forma normal? Luego conseguimos las monedas rojas que están aquí todas muy bonitas, muy cerca unas de las otras. ¡Qué desgracia! Me han timado. Sigamos este otro camino. Tío, percepción de profundidad. ¿Cómo funciona? Voy a tirarme a la lava porque a lo mejor también podría estar ajustando la cámara y lo estoy haciendo. Este es el otro abusón de los que hablaba. Aquí literalmente suele que pegarle a él. Él ha venido hacia su muerte. Yo no quería. Es mucho más rápido donde va a parar. Pero bueno, si ya tengo hecha la otra, no pasa nada. Este nivel, lo que a lo mejor va a ser un poquito complicado, va a ser conseguir las 100 monedas porque... Primero, me gusta mucho arrastrar el culo por la lava. Segundo, no es el nivel que estén las cosas más conectadas del universo. Pero lo haremos... No cuando a las monedas rojas. Lo vamos a hacer cuando... ¿Queréis saber una cosa interesante? Este es el único nivel que yo sepa que tiene dos estrellas de monedas rojas. Lo vamos a hacer con la segunda estrella de monedas rojas. Espera un momento. Espera un momento. ¿Lo estoy recordando bien o lo estoy recordando mal? Creo que sí. O lo que había dentro no eran monedas rojas. Creo que eran... Ya veremos. Sea como fuere, tenemos que volver aquí. Así que camino rápido. A lo mejor hubiera sido bueno aterrizar en la plataforma antes de ponerme a hacer esas cosas. Como seguir avanzando. Pero bueno. Complétame el Bowser. Una cosa interesante que tiene el puzzle este de Bowser. Amigo. Es que si dejas que se complete. Este es un puzzle de estos de deslizar... De deslizar piezas para formar la imagen que tenían todas las abuelas en todas las casas en esa época. Mi abuela tenía una cosa de estas. Yo creo que no lo puede completar en la vida. Esto es brujería. La gente que dice que los cubos de Rubik son complicados no sabe lo que es intentar resolver una mierda de estas. Esto es imposible. Lo de deslizar paneles para formar la imagen. Da igual lo que hagas. Es imposible formar la imagen. Yo creo que ni siquiera de fábrica viene la imagen bien formada y luego mezclan el puzzle. Lo ponen mal a posta para que sea imposible resolverlo. Estas cosas no tienen solución. Y cada vez que lo ponen en algún videojuego, algún puzzle de resolver estas mierdas es como... No, mira, déjalo. No hace falta. No quería seguir jugando al juego. Pero los detesto. Son lo peor. En mi mente eso no. Da igual lo que hagas. Siempre hay una pieza que está fuera de sitio. Y si quieres volver a colocarla en su sitio tienes que cambiar todas las piezas. Entonces esa pieza está en su sitio pero todas las demás están mal. Y dices, mira. Que le den. Fuera. Me voy. Rebendo el juego. No quería jugarlo. No quería terminarlo. No pasa nada. Ah, vale. Esta estrella es complicadita. No sé. Yo eso en mi mente no lo comprende. Los puzzles esos son demasiado. Tenemos que ir... Ahí dentro. Ahí está la estrella. Creo que es la estrella que están pidiéndome que haga. Y yo a lo mejor le voy a poner la cámara lejos en este nivel porque de cerca no va a hacer ningún favor. Vamos a hacerlo bien. Au. Y luego a lo mejor... Creo que hay otra forma de hacerlo más fácil. Aunque no la he probado nunca pero creo que sí. Mola como al ojo del fondo se le ve solamente la pupila ahí atrás. Hola. No sé de qué forma está hecho que este juego renderice las cosas. Llévame al sitio... Cuidado. Estamos muertos. 100% muertos. De prueba. Ahora sí. ¿Sabes qué? Resolverme una duda. Si alguien lo recuerda. Es posible que en la versión de Nintendo DS, en el Super Mario 64 DS, aquí hubiera un cañón para poderse disparar. Porque en mi mente digo, hay dos formas de hacer esto. O bien lo haces bien, como lo estaba intentando hacer hasta que salió una cosa de lava y me mató para siempre. O simplemente coges lo de volar, coges el cañón y a tomar por culo te lanzas. Eh, lo que sí que es ahí es un teletransporte. Hola, buenas. Pero ahora mismo no me sirve demasiado. Necesito volver. No puedo salir de aquí, yo creo. Sin cobrar. Gracias. No me acordaba del teletransporte. Me acordaba que dentro de debajo del globo ocular ese había un teletransporte. No me acordaba que llegaba hasta aquí. Pues nada, tendremos que hacerlo de forma más o menos legal. Pero luego igualmente creo que si saltas por aquí arriba, si haces el tercer salto... Joder, macho. Debo dejar de intentar demostrar las cosas cuando no me he hecho a los controles. Básicamente todavía bien, no me acuerdo de las cosas. Cuando haces un triple salto con una gorra de volar, te pones a volar. Si lo haces el tercer salto ahí arriba que se puede llegar, te da la distancia justa para poder saltar por encima de esa barrerita que está rodeando a la estrella, lo cual es mucho más fácil, pero... Más complicado. O sea, más fácil pero tienes que hacer bien el triple salto, que no es sencillo. ¿Por qué la cámara está medio girando y me estoy yo siguiendo recto como los locos y tirándome al barranco muchísimo? Porque es divertido, es la respuesta. Ahora, percepción de profundidad, no me falles. Sé que no hemos sido los mejores aliados jamás, pero no quiero quemarme el culo otra vez. Hoy, la verdad es que no sé, parece que llevamos 60 estrellas. No, 62. ¿Cuándo he conseguido las otras dos? Cuidado, cuidado. Humor amarillo. ¿Había alguna prueba sin humor amarillo? Da igual algo similar. Parece que llevamos un buen ritmo de estrellas, pero los últimos mundos son más complicados. Evidentemente, me sigo acordando de ellos, porque me pasa este juego a lo mejor 3 o 4 veces al 100%. No es muy difícil, no es el juego más difícil del universo. Ahora, como ya digo, los juegos en 3D marcó las pautas para hacer prácticamente casi muchísimas de las cosas. Muchísimas de las convenciones de los juegos en 3D. Incluyendo la cámara, que ahora la verdad es que ha envejecido mal, pero la inició bien para hacer un juego así medio de mundo abierto. Vas a intentar el BLJ. Llegaremos a eso cuando lleguemos a eso, pero lo intentaré para ver qué pasa. Volcán. Tenemos que ir al volcán. Perfecto. Sin embargo, esta no es la estrella donde voy a intentar conseguir 100 monedas rojas. O sea, 100 monedas en general. Será después y mostraré un par de cosas del nivel, aunque no me importaría matarte para que me des un poco de vida. Si os fijáis, hay monedas en la propia lava. Eso nos da la pista de lo que vamos a tener que hacer. Pero bueno, me dice la estrella, con su nombre en inglés, de métete al volcán. Aunque yo a lo mejor originalmente no entendía que tenía que meterme al volcán. Sabía que el volcán era importante, porque hombre, volcano, volcán... No es la traducción más difícil que hacer cuando tienes 9 años, tampoco. Pero vamos para adentro. Y ahora... Dime si recuerdo mal. Creo que había monedas rojas flotando. ¿Veis esa plataforma? Creo que eso era para conseguir monedas rojas. A lo mejor solamente eran monedas normales, si lo recuerdo yo mal. Pero el caso es que aquí dentro del volcán hay unas cuantas monedas. Para conseguir las 100 monedas, lo más normal es que vaya a tener que conseguir las monedas de aquí dentro también. Así que cuando haya que conseguir 100 monedas, lo haré para la última estrella, que tenemos que volver a entrar al volcán. Hay dos estrellas dentro de este volcán. Y muchas trampas que definitivamente no me las comí, aunque sean súper descaradas. La primera vez que vine aquí dentro. Aunque eso sí, la trampa esa no es problema. El problema son los bullies estos. Yo no sé las peleas que tenía con esos enemigos, macho. Me tiraban siempre. Yo no sé cómo lo hacía. No conseguía que ellos no me empujaran a mí y yo empujarles a ellos. Era una pelea. Claro que no sabía que la culetada les afectaba muchísimo. Y a ti como te deja parar en el aire no te pueden mover. Y en lo suyo. ¡Ah, no! Esto también... Va a ser divertido. Por utilizar un término apropiado para todos los públicos. Percepción de profundidad. No me hagas esto. Ok, ok. Nadie ha muerto. Es mentira. Es mentira. Pero calcular estos ángulos... Ok, me da igual. Está bien. Hemos llegado. No se me da muy bien. Y no sé por qué. La percepción de profundidad en estos juegos siempre es como... ¡Ué! Me voy a parla. Ahora. ¿Cuál es la última estrella? Voy a conseguir las monedas. Tour del elevador en el volcán. ¿Por qué en mi mente hay que conseguir aquí monedas rojas? ¿Sabéis por qué? Porque creo que en el Mario 64 DS... Aquí había que conseguir... Las estrellicas esas plateadas. ¿Puede que lo recuerde mal? A lo mejor lo he soñado. Es posible. Pero de todas formas tenemos que volver al volcán. Vamos a aprovechar para hacer monedas. ¡Ay, Dios! Se me ha olvidado intentar... Conseguir la otra estrella de forma completamente ilegal. Vamos a ver si lo puedo hacer. No lo voy a poder hacer ni de coña. Pero lo puedo intentar y ridiculizarme en el intento. No, he empezado a saltar muy pronto. ¡Ay! Ok. Oye, tranquilidad. Ni siquiera he llegado a donde quería llegar. De prueba. Tenemos vidas, ¿no? Sí, ¿no? Tal vez. No porque me reinician las vidas cada vez que empezamos una nueva partida. No pasa ni media. ¡Ey! A la primera, a la primera, a la otra no contaba. Era de prueba, como ya he dicho. Esta es la forma de hacerlo bien. Esta estrella es súper rápida. Si lo haces bien. Hay que hacerlo bien. Hay que tener la... Hay que tener la gorra, claro. En cuyo caso ya... No es la mejor estrella del mundo. Ahora sí. Vamos a hacer las cosas... No esperaba poder hacerlo. No esperaba hacer el segundo salto bien para llegar a esa plataforma de ahí arriba. Pero es que está justico. Si lo haces... Ahora. Casi seguro que en la versión de Nintendo DS ahí había un cañón. Y eso se hacía increíblemente más fácil. No he vuelto a ver el tronco ese desde los años 90. ¿Quién quiere usar el tronco podiendo usar un cañón? Ahora. Esta es la forma en la que voy a perder... Si quiero conseguir las monedas... No he podido terminar la frase. Si quiero conseguir las monedas de forma fácil... Tengo que intentar conservar la tortuga el mayor tiempo posible. Porque si no el nivel se complica un montón. Como iba diciendo... ¿Sabes qué? Dame una vida porque creo que las voy a perder. Y vamos a suicidarnos tranquilamente sin problemas. Quiero monedas. Dame las monedas y para eso tengo que conservar... ¿Sabéis lo que ayuda a conservar eso? La gorra de volar. Porque así puedo hacer que los saltos duren más tiempo. Puedo conseguir esto en el camino. Joder. ¿Quién necesita vida? Yo no. No seré yo. ¡Vámonos de viaje! Y lo bueno es que puedes matar a los bullies también con esto fácil. Más o menos fácil. Lo malo es que no puedes parar. No hay noves. Hay monedas de sobra. El caparazón creo que no se regenera. En ningún Mario se ha regenerado. Pero a lo mejor como está en... Si es un caparazón que ha quitado una tortuga, no se regenera. Estoy bastante seguro. Pero si es un caparazón que está en una interrogación de estas o en una exclamación, la verdad es que no estoy seguro. Pero vamos a ir a por los objetivos prioritarios, lo primero. Como somos inmunes a la lava. De hecho, el caparazón es una buena forma de llegar a las estrellas de los bullies la verdad es que más rápido. Tú, mírame. ¿Soy demasiado rápido para ti? Ahora me estás mirando. Vamos a intentar matar a todos los ojipláticos estos mientras tengamos libertad de movimiento. Se me ha olvidado coger la gorra de volar que siempre me deja plataformear ligeramente mejor con los saltos. Puedo hacer que estoy flotando en el aire ligeramente más tiempo. Pero bueno, por eso está toda la especie de circuito este exterior. No me hace falta esa vida. Vamos a sus últimas palabras. No voy a coger todas las monedas, así no sale la animación. Que tardamos ligeramente más al máximo. Me he dejado otro tío de estos de los ojos. ¿Dónde? Ah, si me pega una cosa de esas de fuego también pierdo el caparazón, evidentemente. ¡Ah, no! No, se ha cumplido el mapa. No, espera. Voy a esperar a que se cumpla el mapa. Va, mira. No quiero... No voy a coger esa última moneda. Porque si sale esa estrella a lo mejor la atropello con... Sin querer. Y me salgo del nivel. Completa el mapa. Complétalo. Aunque creo que antes han salido las monedas y me las he perdido. Me quedo aquí debajo. Hago un kickflip. Mario, rápido. ¡Ah! Creo que ya salieron las monedas antes. No estuve pendiente la primera vez que salieron. Son tres o cinco monedas que me he perdido. No es el fin del mundo. Pero siempre se aprecian. Macho. Calcula. ¿No puedo romper esto estando en el caparazón? ¡No puedo! Vale, entonces tenía que haber cogido la gorra antes. Tengo sesenta y siete monedas. Ah, y me he dejado un ojo. Creo que con esto ya deberíamos poder entrar más o menos seguros. Pero dame más. Menos mal que ya no me hace falta el caparazón. ¡Ey! ¿Cómo me has pegado atrás para adelante? Oye, estás haciendo trampas y no lo aprecio. Casi me la lía. No, tenemos prisa. No, tenemos prisa. No, tenemos prisa. Deja que baje esto tranquilamente. Y no te golpee el tonto del ojo. Mejor. Setenta y tres monedas tiene que ser suficiente. Vamos. Porque por ahí que hay un par de bullies nada más. No es que haya muchas más monedas que me haya dejado, creo yo. Ahora. No dudes. Entra directamente al volcán porque si no se va a poner a escupir fuego y va a ser peor. ¿Qué haría el zorro? ¿Seguro que no hay ningún ojo más? Es que siento que tengo pocas monedas. Tengo que coger esta plataforma. Pero por el otro camino había alguna moneda. Eso no ha sido un salto largo, Mario. Lo necesitamos ahora mismo. Setenta y cinco. Ya verás como me va a faltar. Me he tenido que dejar algo arriba. Y lo voy a lamentar bastante. Porque creo que en la parte de arriba no hay cien monedas. Tienes que entrar en los dos sitios. Au. Tranquilidad. Pero a lo mejor también tendrías que matar a los bullies. Interrogación. ¿Dónde has soltado esa moneda siquiera? Tenemos 89 monedas. 90 si este... Ah, no, vale, 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 vale. Cinco monedas por aquí, oye, tranquilo. Vamos a llevarnos bien. Y por llevarnos bien hay que decir muérete. 94. No he conseguido ninguna moneda de los bullies. ¿Qué podría salir mal? Para empezar. Tiene que haber monedas por aquí. Tiene que haberlas. Dependo de ellas. Ahora, conseguir la moneda número 100 aquí arriba tampoco sé ser la mejor de las ideas. Hostias, no veo monedas, ¿sabéis? En la plataforma donde había dos bullies había cinco monedas. Lo cual me sale exactamente la matemática para hacer esto. La he absolutamente cagado. Tengo que bajarme aquí, por cierto. Voy a conseguir la estrella ya. Si la cámara quiere colaborar. No quiere colaborar. Espero no morir. Ah, tres monedas. Tan cerca pero tan lejos. No se pierde nada. Esta sí, esta es la buena. Vamos a conseguir todas las monedas. Había olvidado la plataforma de los dos bullies. Tres monedas o dos incluso. Hijo de perro. Me cago en tu padre. Consigo la estrella y luego lo hacemos. Tenía que haber conseguido la estrella. ¿Por qué no he conseguido la estrella? Va. ¿Qué fallo? Ahora tengo que hacer esto dos veces. Emprende a aceptar las estrellas que están delante tuyo. No es como que pueda salir de repente del volcán para conseguir las monedas que me faltan. Aunque sería un detalle. Ahora, yo creo que en el Mario DS también cambiaron esta estrella. Aquí tenías que coger, por el camino este de la plataforma voladora, tenías que coger estrellas de esas plateadas que metieron luego después en otros Marios, me parece. A lo mejor eventualmente jugamos al Super Mario 64 DS. No será hoy, no será mañana. O sea, al tiempo, al tiempo. O sea, con los saltos que los carga el diablo. Dicho eso, que es lo peor que puede pasar. No vale, no vale, no vale, no vale. Voy a volver a elegir una estrella del volcán, por si acaso no puedo entrar en otro caso. Me ha fastidiado ligerísimamente. Vamos a hacer las cosas ahora ligeramente mejor. ¿Con cuántas? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué siempre calculo mal este salto? ¿Alguien se acuerda con cuántas monedas habíamos entrado al volcán? Bueno, es irrelevante. Con conseguir las mismas. Con no dejarme ninguna resta de monedas. Esta caja también tiene monedas dentro. Lo que pasa es que es muy arriesgado romperla, evidentemente. Y creo que tampoco cogí estas monedas. ¿Por qué no cojo las monedas que están aquí para mí? Oye, tranquilidad. La parte buena es que por vidas no va a ser. Esta está garantizada. Vamos, raro sería que la fastidiara por decir cosas como esta. Un segundo. Puzzle, puzzle. Completate. No sé si tenía que haber venido el puzzle primero. Lo he completado. Pero bueno, el caso es que me he chocado con la plataforma por abajo. No contaba con eso. Igualmente, si podemos volar. No tenía que haber activado eso. Sería un buen momento para comprobar si podemos o no coger de nuevo la concha. Pero estoy casi seguro de que no podemos. Has dejado una moneda, ya lo sé. Por una moneda, que es lo peor que puede pasar. Ya, ya lo sé, pero lo mismo que antes. Puede pasar. Solo necesito saber si está el monopatín de nuevo. Y la respuesta es, evidentemente, no lo está. Raro sería que si lo estuviera. Si mato un par de bullies, puedo... Puedo... Recuperar la diferencia, vamos. Qué mal calculo. No, no, no. Qué mal calculo. Voy a corregir. No, no he corregido. Digo, este nivel no es tan difícil, a lo mejor, como el... No, la verdad es que el desierto es más fácil que este nivel. El desierto tiene que entrar después. Digo, este nivel no es tan difícil, pero vamos. Coge las cinco monedas que hay debajo del puente, lo primero, que son las importantes, que solamente se pueden coger con el... Bueno, técnicamente se pueden coger volando también, pero habría que hacerlo bien y no somos de esos. Cuidado, el fuego quema. Si te dan en el culo con el fuego ese, te quemas también y te la lían. Seamos... Metódicos. Vamos a por esto ahora. Y esperamos a que ocurra lo que acaba de ocurrir. Perfecto, he llegado justo a tiempo. ¡Ah! Pánico, pánico, pánico. Todo va bien, todo va bien. Luego, esas son fáciles, luego he pasado por ellas. Pero las llamaradas esas que aparecen de la nada, te la pueden liar. 43. Creo que con tener 75... ¿Con cuánto entramos? ¿Debería ser suficiente? Puede que no. Vamos a entrar por lo menos con 80. Hay más de 10 monedas ahí dentro, más de 20 quiero decir, seguro. Y siempre que no me salte un bloque de estos de monedas grandes como acabo de hacer antes, todo está básicamente garantizado. Este juego es fácil, ¿qué morir aquí ni qué morir aquí? No seré yo. Estos. Hola. ¿Es una forma de entrar? Tengo 81 monedas. ¿Qué te digo más? Esto está más que hecho. ¿Mario? ¿Mario? No me acordaba que esta plataforma cambiaba la dirección de movimiento. O que se paraba por algún motivo. Tenemos 88. Vamos para adentro. Tenemos más que de sobra. Solo hay que no morirse. Lo siento, Buri. No tengo tiempo para ti. Hay tres monedas arriba, así que ¿por qué coger el resto? Si... ¿Para qué limitarse? Si es que si no hubiera... Si no se me hubiera olvidado ese bloque de cinco monedas, cago en todo. ¿Qué tontería? Lo teníamos más que hecho. La cámara de la Kitu no sé qué está haciendo. La intento manejar, pero se niega. Y eso podría ser un pequeñísimo problema. Ahora, no caigamos a la lava. Que no me fío todavía de estas plataformas. ¿Por qué estoy cogiendo esta? Una pregunta. Para mí, retórica. Si todavía quedaban cinco monedas arriba. Y realmente ya has cogido esta estrella. ¿Por qué estás volviendo a coger esta estrella que es ligeramente más complicada que la otra estrella? Os preguntaréis porque había olvidado que había cogido esta estrella. Por eso. ¿Por qué me complico la vida? Hecho. Suficiente. Así se queda. Sí, guarda. En la Nintendo 64 original puede ser que los tiempos de carga fueran más largos. Aunque no recuerdo que fueran más largos. Lo de guardar partida y todo eso no es que... La verdad es que lleve mucho tiempo. Vale, ahora sí. No hace falta volver más a la lava. Otro nivel. Hecho. Tenemos 66 estrellas. Bonito número. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo en lo que al sótano se refiere. Sería lo que diría si este Bowser funcionara como el resto de Bowser del universo. Hola, ¿quieres entrar a Bowser? Toma, tienes que hacer otro nivel antes para poder entrar. Interesante, pero otro nivel acuático. Aquí repiten las temáticas dos o tres veces siempre. Ay, Dios. ¿Cuál era el puzzle que había que hacer con los cofres? Yo, de pequeño, me acordaba de memoria de lo que había que hacer con los cofres. Ahora, ni de coña. Pero esto es un nivel completo. Y es interesante porque te muestra una cosa que no sé si ha llegado a ocurrir hasta ahora, aunque supongo que sí. Sí, no, sí. En el nivel del segundo nivel, el Womb Fortress o Zwomb Fortress o como quiera ser que se llamen. Ah, y este nivel laguea los FPS en el submarino, es verdad. A ver si eso está bien emulado, pero creo que sí. Cuando digo que la emulación ha mejorado bastante. Mirad. Esto se está lagueando como en hardware real. Un submarino. Ah, me cago en los pantalones. Por cierto, se me olvidó mencionarlo en otras ocasiones. Estoy recreando, ya digo, la experiencia de niño de 9 años. Estoy jugando por primera vez al Mario. Sin embargo, estoy jugando a la versión americana del juego que va a 30 FPS. La versión española, europea, iba a 25 FPS, porque los televisores de esa época iban a 50 Hz. Y en los juegos iban a la mitad de la tasa del refresco. Por lo tanto, imaginaos ir a 25 FPS y que encima se laguee más. Era una locura. Luego ya empezaban a salir las pantallas de 60 Hz, etc. Pero teníamos en Europa 50 Hz. Y bueno, esto es para otra estrella más adelante. ¿Por qué lo estoy cogiendo? No hace ninguna falta. Pero tenemos que abordar el submarino. Dios, como se laguea de verdad. Este submarino es lo peor. En Speedruns la gente coge las cienes monedas y las estrellas aquí. Haciendo parkour extraño por ahí. Es ridículo. Pero bueno. Este es uno de los niveles que una vez que coges una de las estrellas, la propia estructura del nivel cambia. Lo cual es una cosa que la verdad es que siempre me ha llamado la atención. Siempre mola cuando lo hacen. El mundo es el mismo, pero ha cambiado ligeramente. Porque al conseguir esta estrella... Bueno. Y si os fijáis, se ha desplazado el nivel ligeramente hacia atrás. Que también es curioso. Para darnos paso al segundo Bowser. Sin embargo, voy a completar todos los mundos. Vamos a ello. Los From es igual que en el Pokémon Arceus. No es jugar Pokémon Arceus. Bueno, ya digo. No tengo ni siquiera mi Switch conmigo desde hace meses. Tenemos que hacer los cofres. Sabía yo que era inevitable más tarde o más temprano tener que hacer los cofres. Este es el primero. Lo digo con toda la confianza del mundo. ¿Lo veis? ¿Cómo no? Estoy casi seguro que el último es este. El que está en medio. Ya verás cómo va a ser el primero y la estoy cagando. Vamos a colismear. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No tengo monedas. No tengo vida. Voy a perder vida. ¡Eh! O sea, el primero es el de atrás, me estás diciendo. Con estas monedas que dicen baja por aquí. A lo mejor es una señal. ¡Coge las monedas! Por cierto, hay corriente en el medio del mapa que me está arrastrando hacia el medio del mapa. Y me voy a ahogar. Y eso es malo. Dale. Al cofre. Mete la nariz dentro de la cerradura para abrirlo. Porque la verdad es que no encuentro otra explicación posible a cómo los abren los cofres. El segundo es... El segundo es... ¡Tú! ¡Ah! He acertado. Y ya digo, creo recordar que el último es el que está en medio. Estoy dando la vuelta más larga del universo. Vamos por el camino más fácil. ¡Ey! Algo recuerdo. Recordaba que este cofre, que era el más complicado de todos porque está mucho más cerca de la corriente, era el último de ellos. Y la corriente, la verdad es que... No es súper fácil luchar contra ella y si te atrae te mueres. Y morirse la última vez que miré en malo. ¡Eh! ¡Tranquilidad! Estrella conseguida, fácil, sencillo y para toda la familia. Muy bien. Este mapa creo que es otro de los mapas que no te crees que hay muchas más monedas de 100, yo creo, ¿eh? Cuando tengamos que conseguir las 100 monedas, será cuando consigamos las monedas rojas. Es la verdad. Fallo mío. No miréis, spoiler. Vamos a suicidarnos. Costumbre de... Mira, está Bowser, voy a entrar a Bowser. No, que no hay que entrar a Bowser. Que es que está más cerca del nivel. ¿Qué, qué, 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 andé hasta ahí atrás del todo? Mucho trabajo. ¿Jugarás por primera vez a un GTA en tu canal? He jugado a GTA por mi cuenta, no solamente juego lo que está en mi canal. Monedas rojas, vamos a conseguir monedas. Pero cuando vayamos a la otra mitad del mapa, se verá... ¡Ay, Dios! La mantarraya, ahí está también. ¡Qué cansina que era! Cuando tengas que conseguir su estrella. ¿Dónde están esas monedas deliciosas que podías coger por aquí? Aquí. Voy a hacer las 100 monedas mientras hacemos las monedas rojas, porque es costumbre y en casi todos los niveles suele ser una buena cosa que hacer. Pero creo que no me puedo saltar muchísimas monedas. ¡Uep! ¿Qué ha sido eso? Transportame hacia abajo. Creo que no hay más monedas por aquí. Creo que no hay más monedas por aquí. Vayamos a la cueva. Salvo por estas monedas, claro. ¡Eh! ¡Dios! ¡Qué mal se controla con la corriente! Tranquilo, tranquilo. Mira, esa moneda no la quería. Me da igual. Poco a poco. ¿Sabes? Puedo ir y volver entre los dos o tres bloques de monedas. Menos mal que las monedas dan oxígeno. Para que luego digan que el dinero no sirve para todo. Que hay algunas cosas que el dinero no puede comprar. Voy a morir. Voy a morir. Gracias, tiburón. Lo aprecio. Para que digan que el dinero no da la vida. Ni la felicidad. Mira, suficientes monedas, yo creo. Vamos, pa'lante. Tengo que rascarme la nariz. Mario, necesito que el nade sea en horizontal un momento. Porfa. Gracias. Ok. Continuemos. Se supone que ahora no debería haber tantos bajones de FPS una vez que el submarino se ha ido. Pero si os fijáis... Ah, se me ha olvidado. La verdad es que sí que bajan los FPS. Esta sala está maldita. Se me... ¿Por qué sigue aquí el submarino? ¿Por qué sigue aquí el submarino? El submarino se iba, ¿verdad? ¿O lo he soñado? Joder, cuidado. Creo que ya sé qué es lo que había que hacer. Tenía que haber entrado a Bowser. ¿Veis ese portal ahí con la cara de Bowser ahí abajo? Tendría que estar abierto. Este submarino tendría que haberse ido por esa puerta. Y el submarino ya no debería estar aquí. No puedo conseguir las monedas rojas si se puede hacer. Es mucho más difícil hacerlo. Lo he visto que se puede hacer. Pero ya digo, es infinitamente más complicado. El submarino estaba ahí todo ese tiempo. Si supero a Bowser, el submarino se va. Necesito que el submarino se vaya. Porque si el submarino no se va, no se activa la forma de conseguir las monedas rojas. Ahora mismo este submarino no tendría que estar aquí. Y tendría que haber unos palos en los que te puedes agarrar por ahí arriba donde están las monedas rojas. Para poder coger esas monedas rojas. Muy bien, toca improvisar. Vamos a conseguir otra estrella que no se suponía que teníamos que conseguir ahora mismo. Hacemos Bowser. A lo mejor podemos aprovecharnos del submarino para hacer el plataformeo. Va a ser infinitamente más complicado. No, no llego. Si hubiera llegado, digo, puedo hacer un salto largo y a lo mejor coger esas monedas. Sé que se puede hacer, pero vamos, hay que ser super mega precisos. Hay una estrella en esa caja de ahí abajo. Y vamos a ver por primera vez combinar varios... Combinar varias gorras. Porque la invisibilidad... Me deja atravesar las paredes. Y el metal me deja hundirme en el agua. Voy a volver a coger la invisibilidad. Para que no se me gaste a medio. Cogemos el metal y ahora somos invisibles de metal. Esto es una cosa que se perdía, la verdad. En el Mario 64 DS. Ya que no puedes coger varias gorras con los personajes. Ya que cada personaje tiene una gorra asignada. Y lo cual la verdad es que... Se pierde un poco. Porque esto mola. Combinar varias gorras. Anda, no sabía que había 5 monedas ahí abajo. Luego las cojo. Esta no es la estrella que teníamos que coger. Pero necesito que ese submarino se vaya a la porra. Así que sí tenemos que entrar a Bowser. Así que Bowser... 69 estrellas. Nice. Es el momento. En la DS me parece que simplemente tenías que coger la de... Podría dejar que la plataforma me lleve, pero... No es mi estilo. ¿Por qué la plataforma no se está moviendo siquiera? Salta, hombre, salta. Ups. Percepción de profundidad. ¿Qué es eso? Ahora voy a tener que esperar a que esto baje de nuevo. Hay que conseguir las monedas rojas. Se me había olvidado. Espero no haberme saltado ninguna. Por hacer el monger. No he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Hola. De hecho ha sido bueno saltarme esta moneda. Porque me he dado cuenta de otra moneda que no me acordaba dónde estaba. Las monedas rojas de este nivel eran ligeramente complicadas. Súbeme. Fijaros en esa moneda roja. ¡Qué capullos! ¿Dónde la han puesto? Regálame una vida a cámara. No sé qué estás haciendo con tu vida. Aquí hay otra moneda roja, por cierto. Esta plataforma es un elevador. Y hay que dejar que se vaya sin ti para poder coger esto. No he llegado. No he llegado. Alerta roja. Menos mal que han puesto vida aquí. Se agradece. Ahora sí. Mándame para arriba. Continuemos. He dejado algo a medio de decir. Sí. Que se tenía que ir al submarino. Y eso. No sé qué más. Estaba diciendo. Eje. Cuidado. Jotío. ¿Cómo no calculo la profundidad nunca? Llega. Llega. Aquí tiene que haber una moneda roja. Obligado. Lach. Y vamos a matar a Bowser. Nada más que porque no me ha dejado avanzar en el otro nivel. Porque yo lo hubiera dejado vivir tranquilamente. Este Bowser. Yo creo que originalmente me costó también bastante hacerlo. Ahora cuando veamos el jefe. Lo digo. Oh Dios. Estas plataformas suben y bajan. Suben y bajan. Lo sabía. Solamente si la plataforma está arriba puedo acceder a esta moneda. Tengo que esperar otro ciclo más. Pues nada. No tenemos prisa. Bueno. Sí. Un poco. Sí. La verdad. Ya está bien. La estrella en la DS. La verdad es que no me acuerdo qué hicieron. Creo que simplemente tenías que utilizar invisibilidad y ya está. Ya que técnicamente no te hace falta andar por el fondo. Creo que puedes llegar con nadar y punto. Siendo invisible para poder atravesar la barrera. O la cambiaron. Es que ya digo. Cambiaron algunas estrellas. Pero no me acuerdo exactamente cuáles están cambiadas. Cuáles se mantienen en su forma original. Llega. No esperaba que llegara, la verdad. Es una forma de subir. Porque pensaba que la moneda estaba aquí. No. Lo que está ahí es la estrella. Me he saltado una moneda roja. Ahí está. Ahí atrás. La estrella lo que pasa es que aparece aquí arriba. Así que... YOLO. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. ¡No! El rebote de la muerte. Menos mal. Dios. Rebotar en la pared. Casi me la super lía. Fallo. ¡Sube! ¡Sube! No se te ocurra volver a cobrar. Vamos a hacer las cosas lentamente. Percepción de cuántos... Bien. Hecho. Fácil. A la primera. Me falta un poco de vida para Bowser. ¿A quién le importa? ¿Has encontrado 70? ¡Oh, no! He encontrado 70 estrellas. Quería haber mostrado... A lo mejor las escaleras infinitas. ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? Tenía que haberme dejado alguna estrella sin conseguir. No me acordaba que 70 estrellas era el número mínimo. Porque la verdad es que es una imagen que mola bastante ver las estrellas infinitas. Sí que puedo hacer BLJs, pero no en esas escaleras. Puedo hacerlo para ver cómo... Pero en las escaleras anteriores puedo hacerlo también. No me acordaba que con 70 me bloquean. Es que es una mecánica que mola bastante. Para, ¿eh? Pero lo hacen de una forma muy interesante y la verdad es que no se... No se ha vuelto a utilizar una cosa así, la verdad. Porque me he acercado a ti cuando sabía que ibas a mover la plataforma. La verdad es que este Bowser voy a dejar que esté vivo un poco de tiempo. Porque tiene mecánicas ligeramente interesantes comparadas con el primer Bowser. Y no... El primer Bowser tampoco es que le dejamos a los mons vivos mucho tiempo, la verdad. Pero se teletransporta por algún motivo. El poder de la lava. Le da poderes de teletransportarse. Ahora sí que te voy a matar. No te importará, ¿verdad? Oye, ¿puedes dejar de ir tan rápido? ¿No hay huevos para cogerte la cola? Aunque tampoco... No sé si es lo mejor que desear hacer también. Cámara, no me estás haciendo ningún favor. Porque estoy con la cámara no adecuada. Vámonos ahora. ¡Sí! Sí, no. Ahí es donde quería tirarte. Era para ver si estabas atento. Ah, y también cambia el nivel. Yo no sé las veces que habré muerto haciendo el tobogán feliz en este jefe. ¡Eh! No me quites. Ven aquí. Se me da muy mal calcular cómo tirar a Bowser. Tengo que hacerlo un poco antes, a lo mejor. De lo que lo hago. Es que aquí no hay... Ahí es donde está. ¡No! ¡Ahora lo he hecho muy pronto! ¡Eh! ¡Eh! Darme un segundo... ¡Wiii! ¡Hola! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡No! ¡Uy! ¡Calculo muy mal! ¡Ven aquí! A lo mejor estoy dando mucho fuste a esto, ¿no? No es necesario. ¡Tío! ¿Por qué calculo tan mal? Algún día, Dios, no sé cómo te he cogido. Te he cogido a distancia. No te vale, era suficiente. No te vale, era suficiente. Estabas prácticamente ahí. Esto es ridículo y absurdo. Tengo que aprender a tirar a Bowser. Sobre todo para el tercer combate contra Bowser. Que sí, han reciclado el combate tres veces. El combate es básicamente el mismo. ¡Oh! Puede ser que haya perdido el poder de las estrellas. Me ha fallado esta vez. Considéralo un empate. La próxima vez estaré en perfecta condición. No sé cuánto me costó hacer originalmente el tercer combate contra Bowser, pero... ¡Horas! De hecho, varios días. En varios intentos diferentes. No tuve huevos de matar a Bowser la primera vez que jugué al juego a la primera. Aún así, Bobón fue más difícil. Pero sí, es bastante adorable. Y se me ha olvidado mencionar el Solongue y Bowser. Que supuestamente dice otra cosa, pero... Pero todo el mundo sabe que no. Todo el mundo sabe lo que dice Mario. Pero era otra época. Eran los 90. ¿Había a lo mejor menos conciencia social con esas cosas? ¿Puede ser? Yo creo que Mario dice lo que dice. Eh, monedas rojas que ahora sí que podemos hacer. Se supone que dice Solongue y Bowser, pero... Sabes que no. Todo el mundo... Todo el mundo oye lo que dice Mario. Que a lo mejor tampoco es para juzgar demasiado, ¿sabes? Con el bigote de los Big Last People que me lleva, pero bueno. ¡Ea! Sabía yo que me he acercado mucho. ¡No! Sobrevive. Hecho. Y me he dado cuenta que por aquí abajo también había algunas monedicas. Ahora sí. Música apacible. No hay lava. Aunque nos podemos ahogar. Relajémonos todos mientras consigo monedas otra vez. Porque tengo que repetir el nivel. Porque Bowser no quería sacar a su estúpido submarino con su estúpido lag de este nivel. No caí en la cuenta que había que derrotar a Bowser. La verdad es que una vez que abres el camino de Bowser, ¿por qué no enfrentarte a Bowser? Es lo que hemos venido a hacer, se supone. Un bigote muy redneck, Mario. No. Lleva el bigote del de los Big Last People, el de YNCA, el que se viste de policía. Eso es, Mario. Le cambias la gorra, se la pones negra, le pones el uniforme este de policía. Es el tío de los Big Last People. Y ya está. Pero bueno, sí. Una cosa, Dios, por cierto. Ahora, en cuanto superemos este nivel, volvemos a hablar del Solongue y Bowser. Porque es una de las cosas que cambiaron. Cambiaron cosas en la versión del aniversario. La versión del 35 aniversario de Mario. Alguien la recuerda de, eh, mira, solamente podéis comprar estos juegos de forma limitada. Digitalmente. ¿Qué? ¿Cómo funciona eso? Explícate. Que se va a agotar el bien digital y de repente vinieron los NFTs. Anda, mira, hay un caparzón ahí. Más adelante para ir más rápido. Igualmente, creo que prefiero el oxígeno. Ahora vengo. Pero fijaros. ¿Qué es lo que falta en esta imagen? ¿Y qué es lo que han metido de nuevo? Palos en los que hacer extraño parkour. Para poder... Y además, se pierde el lag, gracias a Dios, ligeramente. Palos para poder coger esas monedas rojas. Que no está mal tampoco tenerlos. Dios, no me acordaba. Cuando estás fuera del agua, la pista instrumental añade instrumentos. Voy a coger... Eh, fijare, la puerta del portón está abierta. Dando a entender que se ha ido con el submarino a otra parte. Ahora. El último nivel de Bowser no está bajo el agua porque tiene un submarino. ¡Oh, un momento! ¡Hay corriente! ¡Hay corriente! ¡Oh, mierda! Adiós, mundo cruel. Yo solo quería esas monedas. Y nos lleva aquí. Lo cual no es suficientemente profundo como para que el submarino me cago en quepa ni de coña. Nota mental. Esas monedas son una trampa. Ahora lo sabemos. Porque hay corriente, pero mucha. Más que... Dios, tengo que conseguir las monedas del medio otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Pero ahora que viene a cuento. Mirad. Voy a... Luego termino ese nivel. Es que me da pereza. Vamos a abrir la parte superior. Y explico... Lo que iba a haber explicado antes. Ya que estamos con lo de Nintendo y sus... Formas de manipular al personal... Para comprar... Productos, ¿sabes? Vamos a abrir todo el castillo. Hay una cosa que ojalá me hubiera acordado y lo hubiera hecho con 69 estrellas. Si intentas acceder a esta parte... Creo que hacen falta 50 estrellas para abrir el último piso. Este que hemos abierto. 70 estrellas para abrir... El jefe final del todo, del todo, del todo. Pero si no tienes 70 estrellas... Esto lo sabe todo el mundo. Se lo estoy explicando a lo mejor a tres personas. Te dejan entrar igualmente. Lo que ocurre es que... Estas escaleras... Son infinitas. Y no puedes acceder. Lo cual además mola bastante porque te ponen una música... Y tú vas subiendo, 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 subiendo... Y no se acaba nunca, no se acaba nunca. Y miras hacia atrás y estás en la base prácticamente de las escaleras. Metieron un bucle infinito... Más o menos desde esta altura hasta esta altura... En la que además hace que los cuadros parezcan que siguen viniendo... En la que no te das cuenta de que te están teletransportando hacia atrás... Una y otra vez, y una y otra vez. Te teletransportan. Vas subiendo, subiendo, subiendo... Y aquí te teletransportan hacia ligeramente más abajo. Pero los cuadros se alinean de tal forma que parece que son unas escaleras infinitas. Y es un efecto que la verdad es que queda muy bien. Pero... Hay formas de saltarse esa limitación. Y poder atravesar la barrera que hace que te teletransporten. Y lo puedo demostrar aquí también. Aunque tenga esta puerta ya abierta. Porque tengo las estrellas. Como una cosa que se llaman saltos largos hacia atrás. Backward, long jump, BLJ, BLJ... No lo he hecho nunca. Es la primera vez que los voy a hacer, pero a ver si funciona. A lo mejor la cámara no está en la posición más adecuada. Tienes que machacar el botón mientras estás dando esos saltos hacia atrás. Mierda, no quiero interactuar con la puerta. Si lo hago bien, no interactúo con la puerta y la atravieso. Se pueden hacer BLJs aquí para atravesar esta puerta y BLJs en las escaleras supuestamente infinitas para atravesar el teletransporte infinito. Y el caso es que cuando saltas hacia delante con un salto largo puedes moverte y darle hacia atrás. Entonces estás haciendo los saltos largos pero hacia atrás. Y si a la vez estás clipeando con alguna barrera, con alguna pared, puedes repetirlo así infinitas veces y entonces eso te da super velocidad por motivos que nadie sabe. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Esto es! ¿Qué ha sido? ¡La tercera! Y puedes atravesar cosas que no deberías poder atravesar. Y la verdad es que me hubiera encantado mostrarlo aquí con las escaleras largas estas. Porque estas escaleras deberían ser infinitas pero haces así y subes hasta arriba. Con el poder de que a Mario le den espasmos. Ahora, ¿tiene que haber alguna cámara mejor para hacer esto? Porque aquí tú estás saliendo absolutamente loco. ¿Por qué estás girando? No lo voy a poder mostrar. Aquí no me está saliendo. Pero esto solamente he visto cómo se hace pero no lo he llegado a hacer nunca. Pero mira, en las otras escaleras la verdad es que me ha salido más o menos bien. En esta hay que hacerlo a cierto ritmo. Hay que hacer el... Tienes que espamear el... Tienes que mantener pulsado. El botón de agacharte tienes que espamear el botón de salto. Pero tienes que espamear el botón de salto a cierto ritmo. Creo que coincide con el subir escalones. Y es un poco... Hay que pillarle el truco. Pero con un poco de práctica... No me sale. ¿Me ha salido antes? Lo voy a hacer en las otras escaleras. Que la verdad es que se ve cómo se atraviesa la barrera de la puerta. Así que queda más visualmente vistoso. Tengo que pillar el truco. Me sale ligeramente un par de veces. Luego lo pierdo. Luego lo vuelvo a salir dos veces. Luego lo vuelvo a perder. Cámara. 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 ¿Estamos? No estamos. La cámara ha abandonado el edificio. Gracias. Pues esto. Que es básicamente el truco más conocido del Mario 64. Lo parchearon. En la versión del 35 aniversario. Por suerte no lo parchearon en la versión descargable de Nintendo Online. Por la que también hay que pagar. Pero bueno. Pero es un poquito criminal. Parchean el juego para... La verdad es que lo parchearon para otras cosas. Cuando hablas con los personajes. Si te dicen utiliza cierto botón. Pone qué botón tienes que utilizar en la versión de verdad. En la versión de Switch. En la del 35 aniversario. Del 3D All Star. Como se llame. Pero el BLG lo parchearon. Es como. Dios. Lo habéis parcheado para joder a la gente. Y no solo eso. También parchearon el Solongue y Bowser. Quitaron el Solongue y Bowser del juego. La otra cosa más característica. Que ya sabe todo el mundo. No ni siquiera los que no son Speedrunners. O sea. Si supuestamente dice otra cosa. ¿Por qué deberíais parchearlo y decir que diga? No me acuerdo qué decía. Le pusieron que dijera otra cosa. Sin embargo. No sé. A veces. A veces que hacen las cosas por joder. Pero por lo de joder a los Speedrunners. Digo. Si el usuario normal no se va a aprovechar de esto. ¿Qué necesidad hay de quitarlo? Para joder todos los Speedrunners. De la gente que quiera. Tener una versión más fácil. Ahora dice bye bye. Para la gente que quiera tener una versión más fácilmente accesible. Sin tener que descargar emuladores. Ni hacer cosas raras. Ahí me ha salido. De hecho creo que estoy dentro. Si insisto. Creo que tengo inercia todavía. Pero tienes que conseguir mucha más velocidad. Creo que no. Esta vez no. Martinet dijo que era Solong King Bowser. Pero lo dice así de una forma tan... Que parece ciertamente que dice Solong King Bowser. Y la coña está ahí años y años en el patio del recreo. ¿Quién no habrá dicho Solong King Bowser? Es que tío. Sin saber inglés. Sabía lo que decía Mario. No hacía falta. No me sale. Me ha salido antes. Dejémoslo ahí. Pero... Algunos spoilers los mantienen. Porque algunos spoilers serían más difíciles de parchear. Pero tío. Ahora lo que hicieron es que no podías tener inercia para atrás. Si saltabas hacia atrás no podías mantener inercia o algo así. El caso es que hay otra cosa que podemos hacer. ¡Hola Todd! Gracias a poder de las estrellas. La vida estaba volviendo al castillo. Por favor Mario. Tienes que dar una patada en el culo a Bowser. Bla bla bla. Deja que te cuente un pequeño secreto. En la habitación con los espejos. Calla. Y dame una estrella. Entonces hay tres Toad que te dan estrellas. Estrellas. Ah. Bueno sí. Que el juego está en 60 pavos también. Es otra. Ya que hemos subido aquí. Aunque no hemos terminado el piso de abajo. Lo vamos a terminar ahora. Vamos a conseguir estrella gratis. Son gratis. Creo que prefiero la cámara de Lakitu. Creo que tú me dabas otra estrella gratis ¿no? Hay algo raro con ese reloj. Luego me lo cuentas. Dame estrellas gratis y ya volvemos. No, ya. Lo sé, lo sé, lo sé. Los Toad. Pero pensad. Quería recordar que solamente había dos. Pero luego me acordé del que estaba debajo de las escaleras. Hay tres Toad que te dan estrellas gratis. ¿Por qué? ¿Sí? Vámonos. Una última para el camino. Estoy saltando torcido. Tengo que estar recto. Le empiezo a pillar el truco luego. Bueno. Vámonos. Nos falta un piso por completar abajo. Así que vamos a hacerlo definitivamente de verdad. Ahora sí. Para que te voy a pegarme todo el pateo. Y sí, después de haber tenido estos minutos de relax, vamos a conseguir las monedas. Y no vamos a meternos por el agujero del submarino. El agujero del submarino es malo. No es mi amigo. Sí, monedas rojas, claro. Esta corriente no es tan pronunciada como la propia corriente de ahí. Lo he intentado hacer lo que sea para escapar, pero fíjate, aquí puedo estar tonteándole un poquito al torbellino y no me consigue atraer lo suficiente, pero la parte del submarino, vamos, es como... No, no hay forma de huir, humana. No lo sabía. No pienso volver a meterme ahí. No te creas que esto es fácil tampoco, que no te absorba, pero por lo menos se puede evitar. Lo otro es que es inevitable. Martínez dijo que seguiría siendo Mario hasta que se muera. Es una forma muy rara de decir Chris Pratt, así que corrige eso, por favor. No queremos dar información falsa a los niños. Chris Pratt es el auténtico Mario, definitivamente, y era una cosa súper necesaria. Que meter actores famosos para... No tiene sentido, sobre todo porque va a ser de animación, tío. Ya lo veremos, supongo... Bueno, ¿cuándo? ¿Se supone que va a salir la película esa? Y además decían que le iba a poner otro acento raro a Mario, yo que sé lo que va a pasar, pero bueno. Es que, ¿alguien ha visto alguna vez a Chris Pratt imitando a Mario? ¿Dónde sale la idea? La idea salió de que en Japón, parece que no, parece que es que lo de que de repente Occidente tenga mucha influencia japonesa y cosas por el estilo, es algo nuevo, pero en los años 80, en los años 90, había mucha influencia extranjera en Japón, mucha cultura occidental. Y hay una cosa que se ha mantenido. A los japoneses les encanta Hollywood, les encantan los famosos de Hollywood y todas esas cosas. Entonces, Nintendo es que es súper extraño, es muy conservadora en lo que viene siendo Mario. El... Hay que... Los fangames son delito porque están representando mal a nuestra marca, están representando mal a nuestra imagen y todo esto. Pero sin embargo, cuando Hollywood quiere hacer una película de Mario, carta blanca. Absolutamente carta blanca. Podéis hacer lo que queráis. Y digo, ¿no recordáis la última vez que dejasteis carta blanca a Hollywood para hacer lo que quiera con Mario? Pensaba que literalmente habíais aprendido la lección de eso y por eso a lo mejor erais más conservadores con Mario y no dejara que la gente haga lo que quiera con Mario, pero no. Es Hollywood. Haced lo que quieras, nos bajamos los pantalones. ¿Queréis poner a Chris Pratt? Poned a Chris Pratt. Poned a un tío famoso simplemente porque Hollywood se cree que por poner a alguien famoso interpretando a un personaje de videojuegos o animación, de repente la gente lo va a gustar más y no tiene ningún puñetero sentido. Es de la puñetera nada. Y es extraño porque... En Japón, el tema del doblaje le tienen muchísimo respeto, pero como ya digo, entra Hollywood en escena y las cosas cambian. Es extrañísimo, no lo entiendo. Pero pensarías... O sea, Chris Pratt lleva haciendo de Mario toda su puñetera vida en todos los idiomas. Pero para la película no. Es raro. Es muy raro. Pero bueno, esto es lo que tenemos que haber hecho en esta estrella todo este tiempo. Montar en los tubitos estos, santa madre de Dios. No comprendo todavía que no puedo cambiar la dirección de forma inmediata. Y tengo que hacer una especie de semicírculo extraño. Y lo más importante es eso de ahí. Por los pelos. Que tenemos monedas azules. Y monedas azules es igual a buena forma de conseguir las 100 monedas. ¿Dónde salían estas monedas azules? Dime que salían aquí y ya está. Menos mal. Estas son obligatorias. Cogerlas todas o no hay forma de conseguir las 100 monedas. Además de eso, me faltan monedas. ¿Dónde hay más monedas? Porque tenemos 82, 4, 6. No te vayas, que me he dado cuenta que no se puede ir por aquí. No, 88 monedas. Cuando coja las monedas rojas tendremos 88 monedas. No me salen las cuentas. Tiene que haber más monedas en el fondo del agua que no he estado cogiendo. No he prestado atención. Entonces tengo que coger las 5 monedas estas asquerosas y ridículas. Que están aquí abajo. Preferiría no hacerlo. Vamos a hacer una cosa rápidamente. Quiero coger el caparazón este. Ah, Dios. Es que como tardan tanto en cargar, tienes que estar pegado a la nariz a la moneda. Para que cargue el gráfico. Vale, me he dejado 3 monedas rojas, lo cual me da un total de 96 monedas. Tengo que coger un par de ellas. No he cogido el caparazón. Tengo que coger un par de las monedas criminales. ¿O tengo que volver atrás? Aunque preferiría no volver atrás. Tiene que haber alguna otra moneda que no sea tan arriesgada. Es que no me fío. El caparazón se pierde a lo largo del tiempo. Esas 5 monedas son peligrosísimas. Voy a ver si tengo alguna alternativa, pero necesito 2 de ellas. No, 4 de ellas, de hecho. Tengo para 96 monedas. No será verdad, ¿no? Tiene que haber otro grupo de monedas. Tiene que haber otro grupo de monedas. Me está empezando a atraer ya la corriente por aquí. No, ligeramente me atraía. No me fío un pelo. Seguro que no me he dejado ninguna moneda. Estoy casi por volver atrás, solamente por no tener que repetir esta estrella otra vez, que ya sería un poco absurdo y ridículo. Hay una cosa que puedo intentar hacer. Aunque no sé si voy a llegar. Pero si soy metálico, no creo que me lleve la corriente. Estoy demasiado lejos. Esta es la forma. 4 monedas justas. Hasta luego, pringao, corre. Estoy seguro de que ahí me hubieran atraído. Me están atra... Fíjate. Me están atrayendo ya, a esta distancia. Pero da igual, hemos resuelto el código. Esta era la forma, seguro. Vamos, lo tengo clarísimo. Seguro que me he dejado 3 o 4 monedas ahí atrás, pero no muchas más, ¿eh? No hay muchas monedas en este nivel de sobra para hacer las 100 monedas. Cámara, haz lo que quieras, pero déjame subir rápido. No sé las veces que se me habrá gastado el tiempo también intentando subir aquí por la cámara. Vale, tenemos que ir para allá y hacer varias transiciones para coger esas monedas, pero por lo demás está hecho. No tengas tanta ansia, no hay necesidad. Si ya está, ya está. No te preocupes. No va a aparecer la estrella en el sitio más fácil de coger, pero ya está. ¿Veis lo que pasa? Gira. Por favor. ¿Por qué no giras así, sin tener que caer hacia abajo? Si esa plataforma siempre está tan lejos, me da el ansia y no me quiero esperar. Tranquilo. Estado Zen, escucha la música. Y simplemente espérate. Lento es rápido en estos casos. Ah, que tú no llegas hasta... Madre de Dios. Pensaba que venías más cerca. Casi la lío. Estoy ciego. Déjame. Yo a mi ritmo. No, no. Mario, gira hacia la derecha. Gracias. Alinéate. Es que no puedo girar. Se queda así, para adelante y para atrás. Cambio de sitio. Girarlo cuesta, porque se quiere ir para arriba y para abajo y no. No girar, entonces. Ya que cuando giras hacia arriba y hacia abajo, gira hacia donde está mirando la cámara y es muy difícil de controlar. Estoy intentando moverlo lateralmente de esta forma. Pero Mario, a veces, si no lo haces exacto, exacto, sube hacia arriba. Y se sube hacia arriba e intenta ponerse alineándose donde está mirando la cámara y cosas por el estilo. Y es incontrolable. Pero ya está. Ahora sí. Hay versiones de emulador que arreglan el popping y cambian parches y mods que hacen cosas como que puedas ver los objetos desde más lejos. ¡Ay, Dios mío! ¿Sabéis que cuando cogeis una estrella el juego te manda hacia abajo del todo por algún motivo? Porque yo no me acordaba. ¿Sabéis dónde estoy? ¿Al lado de lo que te absorbe y te mata? ¡Ah, no! Ahora estoy arriba. Perfecto. No sabía que ocurría eso yo tampoco. ¿Qué dices? Ahora estás aquí abajo. Ah, vale. Pero no, porque en realidad estás en el agua flotando. Estás en tres sitios a la vez de nuevo. Todo controlado. No me ha dado un pequeño ataque de pánico. Pero pensaba que estaba, ¿sabes dónde? Al lado de lo que te absorbe del submarino. Y digo, joder, voy a tener que coger las monedas otra vez. Que por lo menos no son las 100 monedas. Son solamente las monedas rojas. Pero aún así es un poco cansado. Es la fuerza gravitatoria de la estrella. Puede ser. Guay. Y espérate, porque si es que nos faltan estrellas. ¿Nos hemos tirado todo el día aquí? ¿Sí? Sí. Nos hemos tirado todo el día bajo el agua. Vale, esto es sencillo de hacer. El resto... Las dos estrellas que quedan son... Fáciles. Una de estas dos estrellas es fácil. La otra estrella involucra a la mantarraya asquerosa. Y seguramente hasta muera. Es lo peor. No, no. Yo me he dado un pequeño ataque. Cuando he visto, digo, estoy donde la corriente. Adiós monedas rojas o os echaré de menos. Por lo menos tenemos la estrella de las cien monedas. Era lo único. Que me por lo menos... Daba una pequeña... Un pequeño respiro. Digo, por lo menos no hay que repetir esta. Pero hay que coger las monedas, que también es un poco cansino. Tenemos que atravesar esos anillos de... Aire. Energía misteriosa azul. Lo que pasa es que hay corriente. La corriente te echa. Pero si lo haces bien... No esperaba hacerlo bien. Se supone que esto hay que hacerlo con... Con la gorra de metal. Coge... Si lo haces muy bien, puedes incluso llegar a coger la estrella sin tener que coger la gorra de metal. Pero es muy complicado. Porque te está expulsando constantemente la fuerza... La fuerza del agua. Así que vamos a coger la gorra de metal y ya está. No pasa nada. Una cosa... Que me encantaba de este juego. Era... En la estrella anterior que tenías que combinar... Que tenías que combinar dos gorras diferentes para poder entrar en la estrella que estaba ahí escondida. Y digo, guau, no puedo esperar a que haya algún nivel en el que tengas que utilizar a lo mejor la gorra de volar. Junto con la gorra de invisibilidad o algo así para hacer algún desafío de volar atravesando plataformas. Este es el único nivel que combina dos gorras distintas. O tener las tres gorras combinadas a lo mejor hace algo especial. No vuelves a poder combinar gorras en ningún otro nivel. No hay ningún nivel con las tres gorras juntitas ni nada por el estilo. Y es una oportunidad perdida. Imagino que algún mod, algún nivel creado por los usuarios, tiene que hacer algo similar. Poder poner... Volar a través de paredes y cosas así con la gorra de volar y la invisible o algo de eso. Tiene que estar chulo. Yo qué sé. Dejar a mi niño de nueve años soñar. En cosas más divertidas que tener que atravesar anillos otra vez. Pero esta vez con la estúpida mantarraya que sigue un camino bastante errático. Y si lo haces muy rápido, te chocas con ella. Si lo haces muy lento, no te cuentan que has atravesado el anillo. ¿Ves? Y si lo pasas litigianamente por el lado, tampoco. Odio a esta mantarraya. Ahora estoy demasiado cerca y no me está contando. Si estás muy cerca suyo, tampoco te cuenta. Pero si estás muy lejos, desaparecer y tampoco te cuenta. No sé cómo funciona esto. Por suerte me da oxígeno creo atravesar por los anillos. Porque si no, no hubiera... Estaría todavía completando esto desde el 96. Muévete Mario, mueve el culo. Mario, hay que atravesar 5. Gracias a Dios. Ah, sí, no me acordaba. ¿Sabéis dónde ponen la estrella luego encima? Aquí. Pero bueno, es más fácil de coger de lo que parece. Superman 64, es verdad. A lo mejor Sid Piron es el Superman 64. Es literalmente la peor estrella de todo el Mario 64. No me gusta esa mantarraya. Pero esto está hecho, ¿verdad? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos subir ahora sí de verdad para arriba. Y no me acuerdo nunca del orden de los niveles. Pero... Ah, una cosa que no sé si a ver si me sale. Es una de esas cosas ridículas. Se puede subir por ahí. ¿Subirás a Super Mario Sunshine? La verdad es que... Oh, este nivel era chungo. Puede, pero no me corre muchísima prisa. Haré muchas cosas antes que eso. Super Mario Sunshine. La verdad es que... Solamente me lo pasé una vez. No, me lo pasé dos veces en Super Mario Sunshine. Nunca, jamás, en la vida... He conseguido todas las monedas azules. Ni lo voy a hacer. Podemos hacer un tercer nivel de agua. Podemos hacer el nivel este, que es el de pequeño y grande. Creo que el nivel de agua. Otro nivel de agua más. Solamente agua. Hay varios niveles. ¿Qué nivel era este? Ah, este es el de pequeño y grande. El de la puerta... Marrón, creo que es el nivel de hielo. De nieve. Hay dos niveles de nieve en este juego. Hay tres niveles de agua en este juego. Si no me he saltado ninguno. Por lo menos solamente hay un Heisey Meisey KB. Pero bueno. Esta sala me ha molado mucho porque me dedicaba a hacer así. No, este cuadro es de mentira. No, este cuadro es de mentira. Y así. El de la montaña. El de la montaña. Ese nivel la verdad es que está chulo. Y ahí hay tobogán. Pero lo dejaremos para otro día. Pero hagamos otro nivel de agua. Ya digo. Super Mario Sunshine no creo que lo haga con muchísima prisa. Eventualmente puede que lo haga. Lo que me sigue sorprendiendo es que haya tardado tanto en hacer Mario 64. He hecho Donkey Kong 64. Entero. Hicimos Banjo Kazooie. La mecánica de este mapa es que según entras más arriba o más abajo. Cambia el nivel del agua. El nivel del agua ahora está súper arriba. Me voy a suicidar. Ahogándome. Para demostrar esta mecánica antes que darle a salir del mapa. Porque si le doy a salir del mapa. Me ponen abajo de las escaleras. Bueno, da igual. No se tardará tanto en subir. Está cerca. Que tengo ganas de suicidar a Mario porque sí. Y esta mecánica la verdad es que es interesante. Mierda. He acertado la primera pero ahora no consigo atravesar la pared. Subamos normal. Esto molaba. Uop. Si entras abajo del todo. Por cierto. Tenemos que hacer las flechas. Ya sé. Ya sé cuál es. Ascensor con flechas electrificantes. Ahora el nivel está vacío de agua. Y por cierto. Este es el único. El enemigo que solamente aparece en este nivel. Aquí hay varias estrellas que se consiguen. La verdad es que bastante rápido. De hecho hay un teletransporte aquí. Porque sí. Ya digo. Exploré bastantes estos mapas. No me acordaba que había cañón. Ah. Para coger la estrella y las vidas esas. Ja. Como demonios. ¿Sabes qué? No me lo puedo creer. Esta es la estrella. Esta es la estrella. Esta es la estrella. ¿No es así como se suponía que tenía que hacer esto? Pero vale. No me acordaba que el teletransporte me llevaba literalmente hacia la estrella. Vamos a hacer lo que se suponía que teníamos que haber hecho. Esta era de prueba. Podría entrar un poquito más alto. Porque necesito más nivel de agua para hacerlo más fácil. Cancela. No puedo salir. No puedo salir. Bueno. No pasa nada. Voy a subir por aquí. Ya digo. Según entras. El nivel cambia la altura del agua. Pero también están estos interruptores. Que cambian el nivel del agua. Lo demás es que ahora voy a tardar ligeramente más. Porque voy a tener que subir el nivel del agua hacia la altura deseada. Lo he hecho por accidente. Digo. Eh. Mira. Aquí hay un teletransporte. Me acuerdo que aquí hay un teletransporte. Voy a mostrarlo. Simplemente. Como dato curioso. Y de repente estoy en la estrella. Digo. Ups. Ha sido sin querer absolutamente. Creo que... Ah. Espera. Eh. Bicho. El enemigo también solamente está en este mapa. Creo. Espero. Porque son lo peor. Cógeme. Demasiado lejos. Ven aquí un poco. Por algún motivo un enemigo que te lanza. Oye. No pases de mí, tío. Lánzame. Vamos a... Culpa mía. No me he expresado suficientemente bien. Lánzame más cerca en el ángulo correcto. Salen también en Tik Tok Clock. Pero creo que se pueden esquivar fácilmente. Creo que no son obligatorios utilizarlos en Tik Tok Clock. Ahora sí. No me lo... No. 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 He caído encima de las garras de otro. La madre que te parió. Ojalá te mueras. Creo que no se pueden matar, por cierto. He subido aquí arriba porque creía recordar que había algún interruptor para cambiar el agua. Sí. Lo hay. Pero no es muy evidente dónde está para empezar. Si solamente hubiera puesto el agua ya un poco más arriba, no tendría que estar haciendo todo esto. Esto es lo que estaba buscando. Espero no estar demasiado alto el agua ahora. Está demasiado alto el agua ahora. Necesito bajar el nivel del agua a 0,5. Aquí está. Vale. Ignoremos todo eso. Acabamos de entrar al nivel y está justo en este nivel el agua por casualidad. Qué bien. Porque hemos hecho un salto normalito, no un salto muy bajo ni un salto muy alto a posta. Hay que hacer... Es un puzzle que hay que moverse con estas plataformas. Mientras esquivas al tonto eléctrico. Que no voy a esquivar. Seguramente cobre. Reciba el daño, diga muchas gracias. Tienes un poquito más. Y completar el mapa y ya está. Que le den. O teletransportarse. Y eso es todo. Sin embargo, tenemos que llegar a la cima de la... ¡Oh! ¿Tenemos que llegar a la cima de la ciudad ya tan pronto? Ok. 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 Vale. No recordaba que esta fuera la segunda estrella, pero mira. Interesante. Porque este mapa a mí me gustaba. Era muy particular. Muy extraño. Para ser otro tercer mapa de agua. Ignoremos que no tengo percepción de profundidad. Tiene que ser alguna enfermedad que tiene nombre, macho. No es posible que siempre... Calcule mal los saltos en todos los juegos en tres dimensiones. Creo que había una forma de subir más el agua todavía. No. La única forma de subir más el agua... Creo recordar que era... Saltando en el cuadro muy alto. Pero no hace falta. Tenemos... Tenemos... A nuestro amigo el Bombas. El cual... Esto hacerlo la primera vez... Tuvo que ser con el agua arriba del todo. No me puedo creer que originalmente hiciera algo como esto para hablar contigo, para abrir eso. ¿Cuándo te apetezca? ¿Hola? Conversación. Como las personas. Gracias. ¡Hola! Preparar el cañón para ti. He estado pegado al aire. He estado luchando contra mi sombra delante suyo. Hasta que se ha acojonado lo suficiente para hablar conmigo. Lo que quería decir es que... Esto no sé cómo lo descubrí originalmente. Creo que no lo hice con el cañón originalmente. Originalmente, si el agua está al nivel máximo del todo... ¿Os habéis fijado en esa barrera que hay ahí? Lo que seguramente haría originalmente sería... Dar vueltas por el nivel hasta que ocurrieran cosas. Pero... Ah... La he liado, parda. No es esto lo que quería hacer. Por cierto. Aquí hay otra estrella. Que no voy a coger. Hay que entrar ahí dentro. Y solamente se puede hacer cuando el agua está al máximo o lanzándote con el cañón. Porque definitivamente así no llego. Voy a lanzarme con el cañón de nuevo. Esta vez ligeramente mejor al máximo seguro. Ya veréis. Pero vamos a intentar seguir cierto orden. Aunque antes lo he hecho un poco a la viruleta o a las estrellas. Al orden que me ha dado la gana. Vamos. Porque sí, de forma arbitraria. Si la estrella me dice que entre en la ciudad, yo entro en la ciudad. Pero es que la ciudad molaba, macho. Ara. Era un por culo entrar a ella. Calculemos la hipotenusa. ¿Puede? ¿Puede? Justo por los pelos. Y aquí te puedes ahogar fácilmente. No hay ninguna cosa que te dé oxígeno hasta que llegas al final del todo. Y esto es largo. Y tenía un punto de vida menos. Para empezar. Nada que es lo peor que puede pasar. Aquí me ahogué originalmente. La primera vez que entré aquí fue como ¿Qué? 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 ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Hay más nivel? ¿Hay el doble del nivel? ¿Qué demonios está pasando? Y me ahogué. Ahora salgamos a por oxígeno. Pero sí, mola como cambiar la música. Incluso con sus propios niveles de agua. En este nivel. Este nivel. Fue bastante sorprendente encontrar la ciudad inundada por primera vez. Es como ¿Qué? El nivel es literalmente el doble de grande. ¿Qué está pasando? La verdad es que el Mario 64, para ser técnicamente simplón, hacía muchas cosas sorprendentes. Ah, y las monedas rojas solamente están en esta parte del mapa, por cierto. Que no es lo que hemos venido a hacer. En la cima de la ciudad. Pueden referirse a esa estrella, pero no me acuerdo si se refieren a esa estrella. ¿O había otra estrella aquí arriba? En la cima de la ciudad tenemos metal. No estrellas. Voy a bajar el oxígeno aquí abajo porque se puede. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo mucho dónde estaba el interruptor. Aquí. Las texturas de las casas me recuerdan a Ocarina of Time. ¿Puede ser que sean...? No, creo que no son las mismas, pero son parecidas, ciertamente. Vale, ahora sí. Si no tenemos que coger las monedas rojas. Y me dicen en la cima de la ciudad. Creo que es esa estrella que está escondida en esa jaula. Ah, quería hacer doble salto. Creo que no hay ninguna otra estrella en la cima de la... Espera, 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 espera. Espera, o si la hay. No. Aquí lo que aparece es la estrella de las monedas rojas. Dejarme que recuerde las cosas porque ya digo memoria de pez. Sube, 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 sube. Mario, Mario, Mario. Pánico. Uno de estos días. Uno de estos días. Cuando menos nos lo esperemos. ¿Por qué no funciona bien este palo? Ahora. Aquí definitivamente no hay nada más arriba, ¿verdad? No me he vuelto loco. Y esto de metal realmente, el único significado que tiene... Es para andar bajo tierra si hiciera falta. ¿No? Tenemos que volver a esta ciudad de todas formas. No pasa nada. Lo que quieren que hagamos es esto. Pero siempre mola fusionar dos. Ah, por cierto. Estas paredes se pueden atravesar también. Si tienes la gorra de metal para llegar aquí. La gorra de invisibilidad. Para llegar más rápido. Espero que fuera esta estrella la que me dicen que tenía que coger. La cámara se ha puesto absolutamente de huelga. Gracias. Lo aprecio. ¿Cámara? Vamos a ver. Cámara, cámara. Cámara. No comprende que la cámara esté fuera yo dentro. Supongo que esta cámara me puede servir también. Sube para arriba. Sube para arriba mejor. Uno de estos días. Uno de estos días. Eso es. Ah, gracias. Por fin la cámara ha dejado de salir loca. No es esta. Pero me ha dicho que vaya a la ciudad, ¿verdad? Podría haber hecho que el nivel del agua estuviera ligeramente más. En la cima de la ciudad. No se referirán a la estrella que de verdad está en la cima que podía haber cogido antes y no cogí. ¿Verdad? Pero bueno, estoy al nivel máximo de agua. Lo cual te permite, si lo haces muy muy bien, saltar y engancharte aquí arriba para volver a entrar a la ciudad. Pero no hace falta hacerlo tan bien. Tampoco, la verdad. Es más fácil de lo que recordaba. Creo que tenía que haber cogido la estrella de arriba y ya está. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Amigos, qué deprimente. Y yo aquí complicándome la vida. Buenas. Bueno, he conseguido la estrella de todas formas. Engánchate a esa palo misteriosamente volador. Quiero poner la cámara detrás, detrás de Mario, detrás, detrás, gracias. Para poder plataformear ligeramente mejor. Es que Lakitu a veces... Hombre, Lakitu trabaja para Bowser. Tendría sentido que jugar en nuestra contra, pero ya vale, ¿no? Era esta y yo me he complicado la vida. Míralo, es esta. ¿Qué parte de fuera es una ciudad? La ciudad está dentro, tío. Ups, he entrado muy abajo. No pasa nada. Secretos. Los secretos en las profundidades y en el cielo. Maravilloso. Incluso hubiera sido mejor que hubiera dejado el agua incluso más baja de lo que está. Porque tenemos que ir por el suelo como la gente normal. Por fortuna tenemos aquí una forma de bajarlo. Pero hay secretos. De hecho es el primer mapa en el que hay secretos. ¿Podría ser esta una buena estrella para conseguir las 100 monedas? No. La de las monedas rojas va a ser la buena estrella. Pero no me importaría tener un poco más de vida. Pero es que mirad la cantidad de monedas que tienes aquí. Y los secretos son hacer cosas de forma aleatoria como empujar esta caja. Como empujar esta otra caja. Más, 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 para coger esta que tiene 10 monedas. Por eso digo que a lo mejor esta puede ser una buena estrella para conseguir las monedas. No me acuerdo si tenía que romper esto. No, no tenía que romper eso. Pero te dan 10 monedas en las cajas estas secretas para el secreto de este mapa. Son 5 secretos. Y para eso tenemos que volver a lanzarnos para arriba. Cosa de la que siempre me fío muchísimo. Y sé que no voy a morir. No podré subir así sin tener que hacer que me lancen, ¿verdad? Creo que no. Eh, no, para, quieto. Ahora. Gracias. Esta otra caja de aquí arriba con sus otras 10 monedas. Cuando haga las 100 monedas voy a hacer todos los secretos de nuevo otra vez. Pero es que... ¿Quién lee estas cosas? Yo no. Tienen 10 monedas cada una. Es que es muy fácil hacerlo. Y esa otra caja que se ve aquí arriba. Que no es muy secreto si hay unas escaleras gigantes para llegar hasta ella. Pero bueno. Secreto es. Y de esta estrella que hay aquí abajo ahora después hablaremos. He conseguido el secreto sin romper la caja. ¡Qué curioso! Qué extraño. Había que... Normalmente hay que romperla pero con atravesar ligeramente el polígono. ¡Eh! ¿Por qué creía recordar que esa caja también era un secreto? No es un secreto. Simplemente tiene 10 monedas a lo mejor. O una vida. Tres monedas. Vale, no. Pero aún así, si quieres conseguir 100 monedas... Es bastante obligatoria. Es que tengo casi las monedas. Tengo 71 monedas. No habrá... He conseguido ya las monedas azules. Lo cual siempre... Siempre... Siempre contribuye bastante a las 100 monedas pero... ¿Podríamos conseguirlas? Si así no tengo que conseguirlas en las monedas rojas. Es que sin las 16 monedas que me van a dar las monedas rojas más las monedas que hay en el subterráneo... No sé si me salen las cuentas. Por cierto, no hemos mencionado. Este tipo de enemigo es nuevo. Que básicamente hace bobón. Nos coge y nos tira a tomar por saco. Pero si le haces el bobón te da 5 monedas. Por lo tanto son más monedas aún... Que contribuir a las arcas. Abajo hay monedas. Vale, no te quites muchísima vida. ¿Se pueden conseguir o tengo que entrar por obligación a la ciudad? Está la cosa tentadora. No me mires. Y tú das 3... Creo que se puede conseguir. Como siempre, tan cerca pero tan lejos. Casi. Porque si me libro de conseguirlas luego... Oye... Ya se quedan conseguidas. Tú eres 3 monedas que estás deseando... 99. 99. 99. No podía ser ni lo querría de otra forma. ¿Sabes dónde creo que hay monedas? Por aquí arriba. No me lo puedo creer. En la propia plataforma donde está la estrella... ¿No hay monedas? ¿Me lanzo con el cañón? No, mejor no. Lancemonos en plan super yolo. ¡Ah! Demasiado yolo. Quería subir el nivel del agua con la plataforma esta de aquí. Bicho eléctrico. Seamos amigos. Puede... Si hay diálogo puede haber paz. Espero que haya monedas ahí. Si no voy a tener que entrar al subterráneo... A por una moneda. Para volver a salir. Que no puedo volver a salir una vez que estoy dentro... Salvo que esté el agua al máximo. El agua ya no puede estar al máximo. Estoy condenado. No puedo hacerlo de ninguna manera. Salvo que haya una moneda por ahí perdida. No, 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 no. No hace falta. No. Gracias, gracias. Gracias. Casi me hacen el combo. Subir el agua. Subir el agua lo primero. No me puedo creer. Espera, espera, espera. En esas plataformas no hay monedas, ¿no? Es que no confío que haya una moneda ahí abajo. La cámara y yo algún día nos comprenderemos. Pero no será hoy. Necesito que el agua esté ligeramente más bajo. Creo que en ese... Ah, vale. Nada, nada, perdón. Falsa alarma. Aquí había monedas todo este tiempo. Nunca dudé. Nunca dudé de que fuéramos a conseguirla. Ahora, también te voy a decir. Si hubiera ido directamente, creo que en ese cofre también hay monedas. Cofre, exclamación, lo mismo es. Lo que pasa es que bajo el agua no lo puedo abrir. Estoy casi seguro que hay monedas también. No hace falta, así que no me voy a comer la cabeza. Vámonos, vámonos, vámonos. Buen trabajo. Dos estrellas por el precio de una. Y un pequeño ataque al corazón. Y después de este mundo cortaremos ya. Puede ser una forma un poco rara de terminar. Hemos hecho un Bowser. Los Bowser son los sitios guays para cortar. El Elevador Express. Me encanta esta estrella. Posiblemente una de mis estrellas favoritas. Porque lo descubrí lo que había que hacer. Tenía que haber empezado con el agua abajo para que fuera más eficiente. Pero no pasa nada. Porque descubrí... Es una de esas estrellas que descubres lo que hay que hacer antes de que te salga que tienes que hacer esa estrella. Y siempre la sensación de... Oh, Dios mío. ¿Soy la persona más inteligente que conozco? Si lo hago bien, incluso aterrizo en esta plataforma porque hay que subir hacia arriba. Hay que romper esto. Y luego hay que subir hacia arriba del todo. No tendremos ninguna forma de subir... Ah, sí. Claro que hay una forma de subir rápida. Porque estoy subiendo siempre por la zona que me dejo las... Que me dejo las espinillas con los enemigos que te lanzan hacia arriba. Si tenemos un cañón a nuestra disposición. Coge vidas. O alternativamente entra en pánico y ves por aquí. Gracias. Esto de aquí es un ascensor. Y se activa en cuanto pisas esto. Tienes que tirarte hacia abajo como los locos. Y llegar lo suficientemente rápido para volver a subir encima del ascensor. O alternativamente... Intentar hacer super parkour. Que no sé si me va a salir. No me va a salir. Casi. Pero si te sale el super parkour ya además quedas como Dios. Y ya está. Y descubrí que eso se movía y dije... Oh, Dios mío. Tengo una estrella gratis. Soy lo malito de jamás se ha visto. Y ahora tenemos que volver a la ciudad subterránea. Por lo tanto, intentemos agua al máximo. Espero que eso valga. Ah, por las monedas rojas que nos hemos dejado. Así que arreando. Pero este nivel, hecho. Este nivel también me costó su tiempo, eh. Originalmente. Sobre todo por la parte... Porque tardé en descubrir que había una ciudad subterránea aquí. No sé si a lo mejor la flecha gigante... Amarilla. Quería decir algo o no. No sé por qué. No supuse que ahí habría algo. Pero luego cuando conseguí por fin entrar a ese hueco es como... ¡Uuuh! Una ciudad más. ¿Qué es esto? Brujería. Necesitamos bajar el agua porque hay que romper esas... Esas cosas. Así que... Bájame el nivel del agua. Estas cajas incluso. Bueno. De pequeño... Cuando entrabas aquí abajo decías... ¡Oh, Dios mío! Esto es una ciudad. Cuando entras ahora dices... Son cuatro polígonos. Con una puerta de vez en cuando. Sin ventanas. Que parecen zulos terroristas. Que la gente se va a ahogar. Falta de oxígeno. Pero bueno. La imaginación. El poder. Aún. Es Detroit. ¿Aquí había moneda? Vaya que sí. Ante la duda en todas las cajas esas había monedas. Subir arriba creo que es innecesario. No había monedas. Pero venir para acá es... Muy optimista por mi parte. No pasa nada. Parkour, parkour, parkour. Cógeme las monedas. Gracias. Muero, muero. Haz más parkour. El parkour la soluciona a todos los problemas. Casi siempre. Raro sería que no. Pero mira la cantidad de monedas que hay aquí abajo. Creo que la cosa estaba pensada para que tengas que conseguir las 100 monedas aquí abajo. Porque no sobran muchas. Será por vida. Creo que ya casi estamos un poco de paciencia lejos. No esperaba llegar, la verdad. Y ya está fácil y sencillo. Cero problemas, excepto la cámara que ha decidido mirar a la cuenca. Guay. Aquí ha estado encontrar a Bin Laden, pues seguro. Tiene que tener una ciudad subterránea. Por lo tanto, 83 estrellas nos faltan por hacer. Mañana va a volver a ver Livestain de Mario, pero será un poquito más corto, seguramente. Nos faltan por hacer. El mundo que está detrás de la puerta número uno. Esto es un mundo. Porque hay cuadros que son de verdad, cuadros que son de mentira. Dos, tres mundos. Tres mundos en este piso, ¿verdad? He contado bien, he contado bien, sí. Y aquí arriba, otros tres mundos. El reloj. Eso de ahí es un nivel. Y eso de ahí es un nivel opcional de estos de Secretos del Castillo. No es un nivel entero, quedan cinco niveles. ¿He contado bien? Queda para poner más el jefe, más Bowser y todo el rollo. Y más luego mostrar alguna cosa, a lo mejor después de conseguir las 120 estrellas, lo que se puede hacer, que te desbloquean una cosa. Quedan dos Livestream, puede que tres. Mañana, nos queda mañana. Nos queda la semana que viene. A lo mejor podemos hacer un Livestream extra o hacer un Livestream muy largo el sábado. Porque mañana puedo completar tres mundos. Y completar este piso. Y luego, los dos últimos mundos son más chunguillos. La estrella opcional es más chunguilla también. Pero se puede hacer relativamente rápido y fácil, pero para terminar... ¿Algún día? ¿Algún día? Le pillaré el truco. Puede que dos Livestream. Tres es mucho ya, pero digo... Mañana Livestream y la semana que viene un Livestream más de esto, seguramente. Mañana de Mario. Seguramente el Livestream sea más corto. Vamos a decir... Hacemos tres mundos. Que debería ser razonable, pero si lo piensas... ¿Hoy qué hemos hecho? El mundo del agua. El mundo de la lava. Y el otro mundo del agua. Más Bowser. No hay que hacer Bowser el próximo día. No hay que soportar el lag el próximo día del submarino. No hay que hacer cuatro veces la moneda de cien monedas. La estrella de cien monedas. Por fallo mío. He tenido que repetir varias estrellas por ambición. Por creo... Ah, tengo suficientes monedas. Venga, vamos para adelante. Y no. El único... Lo único que más o menos le tengo un poquito de miedo es... Este nivel. Este nivel creo que va a ser el más complicado de hacer. Y el próximo día. Y seguramente el segundo nivel que peor se me da. De todo el juego. Ya lo veremos. Pero ese nivel es chunguillo. Los otros más o menos lo tengo controlado. A ver si podemos hacer tres niveles. Y... Entonces pasamos a hacer otra cosa. Mañana tengo preparado una cosa que tampoco... Para mundos distorsionados. Que no será súper larga. Pero a lo mejor en el futuro me gustaría hacer más live streams de ello. Pero quiero presentar un mod... ¡Eh, eh, eh! ¿Lo tenemos? ¿Por qué no puedo girar para entrar por la puerta? No quieres atravesar la pared. O atraviesa la pared si quieres. Una de dos. Pero bueno. Ahora sí. El próximo día. Tengo que practicar esos BLJs, macho. No son muy difíciles de hacer. Pero hay que pillarle el... Tono. Tiene un ritmo. Tiene su propia canción. Tiene su propia música. Hay que seguir el ritmo. Pero bueno. Nos vemos. Mañana. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.